Muy bien, muy buenos días, estimados padres de familia y queridos alumnos. El día de hoy, lunes 22 de marzo, vamos a iniciar un nuevo día con las estrategias virtuales que es el curso de matemática. Vamos a hablar en primer lugar lo que es el conjunto, los conjuntos. El tema principal del día de hoy es el día de conjuntos. Pero para eso vamos a explicar lo que es el concepto de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Es la reunión o agrupación de elementos, personas, animales, objetos, números, letras y etc. O sea, eso quiere decir de muchas cosas más. Vamos a poner un ejemplo. Aquí voy a poner varios ejemplos como también están en los libros para que sea, pueda ser un poco más entendible. Por ejemplo, el conjunto de miembros de una familia. Ese es un ejemplo. El conjunto de frutas, el conjunto de vocales, el conjunto de números pares. Ahora, vayamos al conjunto de números de miembros de una familia. ¿Cómo podemos representar el conjunto de miembros de una familia? Bueno, aquí estamos representando por medio de llaves. Si nosotros ponemos por medio de llaves, que es una ratificación simbólica, por medio de llaves, pues son eso. Ahí está la mamá, la papá e hijos. En el conjunto de frutas, si nosotros ponemos entre llaves, por ejemplo, piño, melón, saldío, la naranja, también es un conjunto de frutas. En el conjunto de vocales, si vemos entre llaves, la A, la E, la I, la U, la U. Es un conjunto de frutas. Si vemos aquí el número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17. Si nosotros vemos ese tipo de números, vamos a llamar el conjunto de números pares. No solamente también podemos representar por medio de llaves, también podemos representar por medio del diagrama de Ben-Euler. ¿Cuál es el diagrama de Ben-Euler? En un momento, me respondo. Si nosotros realizamos el diagrama de Ben-Euler, podemos representar de diferentes maneras. Por ejemplo, esto es un triángulo, esto es un círculo, esto es un cuadrado. Por ejemplo, digamos, el conjunto de miembros de una familia, como ya lo habíamos visto anteriormente, la papá, el papá, la mamá, e hijos. El conjunto de frutas. La piña, el melón, y la sanguínea. El conjunto de números pares. Dos, cuatro, seis, el ocho, y el diez. ¿Correcto? Aquí estamos representando por medio del diagrama de Ben-Euler. Lo que hemos visto anteriormente, estamos representando por medio de, simbólicamente por medio de, llaves. Este, esto ha sido todo por hoy. Si ya tienen alguna duda, por favor, lo hacen llegar a mi lengua, salta con la. Con gusto, se me los voy a atender. Muchas gracias por su atención.